...de política exterior, el tema de Sáhara, el tema de la Comisión de la Comisión Federal, y el tema de los autónomos, los autónomos tienen ya, gracias a Izquierda Unida, incluso que el Congreso, pero se han olvidado. En programas, muchas luchas, ese compañero nuestro llamado Salvador Llobe, que luchó por el olivar español y por el olivar andaluz, ya no tienen olvidado. Cuando fue el diputado que estuvo peleando por la oliva más que ninguno, allí arrumbaba. Nuestro. Y fue el dirigente del área económica de Izquierda Unida que tuvo en su momento 97 economistas de toda España, en ese su nombre, haciendo programas. Pues de Salvador Llobe, se monte y cada vez que lo vea, se sube por las paredes. Esto ya lo dije yo, efectivamente, ya lo dije yo, ya lo dije yo. Y ya lo dije yo, ¿eh? O cuando eso se haga, ¿qué hay que contar aquí? ¡Sáh! España es un país para hacer negocios, negociando. Ahí tenéis ya los negocios. El tipo de negocios. Perdona Juan, que yo me... pero quiero decirte que sí que hay importante. Yo he preferido que tal vez. Sí, ruego que vayamos, que queda este. Yo también voy a contar. Bueno, en primer lugar, saludarte, porque está pasando un tiempo que nos vemos. En segundo lugar, decirte que estoy de acuerdo contigo de casi el 100%. Pero en tercer lugar, tengo que decirte que lo mismo que estoy de acuerdo contigo, debamos ir pensando en que todo esto que estás diciendo, que llegue a la mayoría. Porque si no llega a la mayoría, me pareces a los fijotes contra los monedos de vida. Me da pena que una inteligencia como la tuya y con un discurso como el tuyo, que no llegue a la masa. Esa es la pena que siento. ¿Qué podemos hacer para que eso llegue? ¿Qué metodología? Porque mira, lo que me has dicho de internet, yo sí, y los de reunión también, y todo eso, yo sí, pero ¿y la masa? ¿Llega a eso? No llega. ¿Cómo podemos llegar a la masa? ¿Cómo podemos decirle todo esto de esta manera tan terapógica que tú lo haces? Que le llegue a la masa. ¿Por qué es que no le llegue? Estamos en un mundo, como tú bien sabes, que los medios de comunicación los tiene, que los tiene la banca y los tiene, pues eso, que es lo que va a ver lo que dice la tele. Es un viejo que le dice, es que lo ha dicho la tele. Ah, eso es Dios. ¿Cómo podemos influir, cómo podemos cambiar la dinámica? La imaginación al poder. Vamos a echar imaginación. ¿Tú qué tienes sobre eso? ¿Tienes alguna propuesta para que eso sea posible? Porque aquí yo le doy 100.000 huertas y no encuentro. Y yo creo que esa es la solución. Que eso que tú dices le llegue a nadie. Ya está. ¿Bien? Eso es la madre de la beca. Claro. Pero tiene mucha respuesta. ¿No? No, no. No, no. Primero está la forma de hablar. Yo si hay alguien que a pesar de estas cosas que estoy votando, yo le digo, joder, soy muy duro, nunca. Claro, es que yo estoy harto de la llamada buena gente. La buena gente es la que tiene jodido al mundo. La que se calla cuando se invade Irak. La que dice, yo no quiero salir nada, yo quiero estar en mi casa. Ojo, es un perito físico. Es esa mayoría silenciosa que es la que tiene jodido al mundo. Y por tanto, con ella hay que ser duro. Es arrepentuoso. Pero ni cuando me dice, no, no, es que yo he aportado tantamente y si me ha aportado tal. Yo digo, jodete. O cuando se le dice, ah, tienes que luchar. Yo no, no. Yo me pongo en primera fila con vosotros a luchar. Pero si vosotros lucháis ahí en el paro, joderos. La izquierda también tiene que meter el dedo. Es que hay un problema nuestro. No, no, no me digan. Que hay que decírselo, le echen. Y estoy hablando, por ejemplo, de la expresión de un largo caballero. Cuando en un cartel que viene a la sede de la UGT de Cartagena hace años, una frase de largo caballero, que llamaba yo leí en español, un dirigente de izquierda de la UGT. A los trabajadores hay que decirles la verdad, aunque no les guste. Yo he hecho eso. Me han dicho que reía la gente. Yo no he reído en mi vida nada. He dicho a la gente lo que no le gustaba. Yo estoy de tipo ahí. Igual que a mí. El honor que hemos comido como dirigente es decir que a la gente hay que decirle lo que le gusta. Y una leche. La gente quiere decirle lo que uno cree, con mucho respeto, si le gusta, como si no le gusta. Ese es lenguaje revolucionario. Si no, vamos a ver, te voy a poder hablar de unos cuantos discursos de ley y diciéndole a la gente o te vayas. ¿Por qué? Esto es para empezar de nuestra manera. En segundo lugar, yo es que no tengo método. Estoy harto de estar por ahí, que estas conferencias puedan servir para que se organice la gente y vaya a divulgar. En tercer lugar, los medios de comunicación tienen dueños. Y yo creo que la gente debe saberlo. Pero hay que contar también con la pereza mental de la gente. La gente prefiere que le den la solución a no pensar. Y lo más grave es cuando gente organizada. Pero mira gente que no está en un sindicato, que no está en un partido político, que también. Pero las que están afiliados. No, no, yo no quiero saber. Entonces es que está apuntado ahí, mío. ¿Qué pinta tú ahí? Y es organizado. Porque hay que estar más real con la organización. Gente, nosotros. Yo no tengo un mecanismo. Lo único que digo es que estoy dispuesto, más tarde se lo he dicho a Antonio, si se organizan en algún sitio, a crear un lugar donde podamos formar a gente que vaya por ahí explicando. ¿Hay medio alternativo? Sí que hay medio alternativo. Si el internet se usara bien, eso significa un grupo de tres o cuatro personas en la provincia de Córdoba, nada más. Y unos militantes que digan, yo me comprometo a leer el internet. Ya pasanlo, ¿eh? Porque aquí hay un trabajo militante. No de dirigentes que vienen a hablar. Dentro de dos años, esto lento, se va creando una red. Por eso la angustia mía que se nota cuando se va grabando. Que lo que va a venir es un gol. ¿Por qué se sabe por qué? Claro, que me voy, no sé cuándo me dé otra vez por aquí, y otras personas están por ahí explicándolo, otros dirigentes hay, pero somos muy pocas. Pero también es verdad que nosotros mismos sucumbimos a la tentación de los periódicos. Y es que no se puede decir esto porque no le importa el periódico. Yo que, por ejemplo, tengo un periódico en el cual no le doy una entrevista, no le doy una entrevista, porque no me sale la narice, el país, vamos. ¿Por qué? Aunque no creo. Y ante mi santa unta, es que te van a poner verde. Que me ponga, pero no. Cuando dirigentes y militantes las tengamos firmes, con buenas maneras, no hay periódicos que sean. Por ejemplo, tuve una vez, siendo alcalde de Córdoba, un follón con el obispo. Y empezaron todos los medios de comunicación de Córdoba y fuera a poner de verde, especialmente según el obispo. Pues la cosa fue muy fácil. En aquel partido comunista, yo redacté dos hostavillas, muy bien educadas, muy duras. Pero nada de burlasas, fascistas, no, coño. A suave. Y cuando, creo que fueron tres mil personas empezaron a repartirlas en Córdoba, se asustaban. ¿Sabían lo que son tres mil militantes entregando una hostavilla en escrita y educada? Tú no, usted, señor. Tú no, usted, señora. No, asqueroso, ¿por qué? Tú no, tú, usted, señor, señor de las paredes. Las paredes son muy importantes. Se asustaban. ¿Por qué en Córdoba, perdón, en Madrid no caló el tema de la pinza? Porque se redactó un folleto que era propaganda y hecho, y este coordinador general estuvo siete días en la Puerta del Sol repartiendo. Y sus camaradas compañeros en la Puerta del Sol repartieron dos millones o tres millones de eso. Y sacamos un diputado más. Esto ha inventado. ¿Qué hay que hacer? Y que digan los periódicos misa solemne con tres capas. Cuando diariamente tenga la información en otros sitios bien expuesta, con claridad y con educación, que digan misa a las televisiones. Está comprobado que la gente termina por creer mal o feliz de su estilo de calidad cuando tiene confianza con él. Que lo que diga el televisor. Pero para eso tiene que tener fundicinos de escalera, que esté informado y que sea una persona que tenga ejemplo, que dé ejemplo de saber dar las cosas. Y ya no conozco otro método. Ya quisiera yo. ¿Ya? Pues gracias a los que no creáis que he terminado de hablar. Se cree que el hablar lo cansa. Y os voy a contar un secreto porque ya te atrevió. Cuando se habla, y lo dice uno que es profesor, uno va observando si la gente atiende o no. O si la gente se entera o no. Yo cuando estaba en clase decía, aquel camancete del alumno, ese me está mirando pero está pensando. Bien, ese esfuerzo de conectar con la gente. Apunta. Yo estoy en morir. No, es que eso no hablar es muy fácil. Hablar tal vez. Pero explicar, mantener un discurso para que la gente se entere agota. Así que ya estoy cansada. Gracias. Aplausos. 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 Mira, compañeros y compañeras los que habéis venido del resto de Puebla de la Comarca. Mañana a las 8, en Pedrabás, va a ser, va a tener lugar la presentación a las 9. El jueves. Mañana, ah, perdón, que es que yo creí que hoy era miércoles. El jueves a las 8, en Pedrabás, tendrá lugar la presentación de nuestro camarada y compañero Rafael García Contreras. Todos los que nos podamos desplazar para allá, allí nos vemos, ¿vale? Venga, gracias y que tengáis buena noche. Y los que os vais a desplazar, que tengáis buen viaje de vuelta a casa. Aplausos. 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 y soñar con recuerdos que